Un sabio dijo, todo por algo sucede y todo es para bien. Es posible que hayas escuchado esta frase. En este episodio vamos a reflexionar precisamente cómo encontrar sentido a nuestra vida. ¿Cómo encontrar sentido a nuestra vida? Cada situación que estamos viviendo, si te pones a pensar un poquito, a reflexionar, cada situación tiene una razón de ser. Nada es por casualidad, es una causalidad. Por eso en este episodio vamos a aprender cómo encontrar sentido a nuestra vida. Y recuerdo la frase del sabio, todo por algo sucede y todo es para bien. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¡Brillemos unidos! Un canal para hacer conciencia y llevarte a una conexión más profunda contigo mismo y juntos descubrir la razón de tu existir. Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Es un placer poderlos saludar desde México para todas las naciones, al infinito y más allá. Pero muy más allá, en otras galaxias, a donde llegue esta señal. Saludamos a todos, saludamos a todos y a todas y bueno, gracias a Dios seguimos vivos y contentos y felices en este nuevo episodio. Estamos en el mes de mayo del 2024, precisamente hoy es día 13 de mayo del 2024. Y pues mandamos saludos a nuestros amigos que nos sintonizan o nos escuchan en los podcasts aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Saludos a todos y a todas. Saludos, saludos, un abrazo. Pues bien, este mensaje quiero decirte que es para alguien específico, para algunas personas de la audiencia. La verdad lo sentí en mi interior y por eso se los estoy compartiendo. ¿Alguna vez has pensado que la vida no tiene sentido? Que no sabes qué haces aquí, qué es lo que tienes que hacer o también lo que estás haciendo actualmente no te llena. Hay personas que aman lo que hacen, les gusta lo que hacen, disfrutan lo que hacen y son muy buenos. En lo que hacen, pero no les llena. Como que algo falta ahí. Bueno, si eres una persona joven y estás pensando, ¿qué voy a estudiar? Y esa pregunta, ¿qué voy a estudiar? No sabes qué estudiar. Y como dije hace un momento, hay personas que están disfrutando lo que hacen, es decir, son muy buen estilista, son muy buenos ingenieros, médicos, en fin, cualquier profesión, cualquier oficio, pero no les llena. Como que falta algo. Y como acabo de mencionar, tú eres una persona joven que apenas va a estudiar una carrera. Lo importante es estar plenos en nuestro interior. Y sí, debemos estudiar lo que nos llama la atención, lo que nos gusta y nos llena. Bien, quizás también te sientes solo, aunque estés rodeado de gente linda. Te rodea tu familia, tus amigos, en fin. Bien, quiero mencionarte, y lo he mencionado en los episodios anteriores, y lo voy a estar repitiendo. ¿Por qué? Porque es importante que te lo aprendas. Yo me los aprendí, y por eso estoy insistiendo en que te los aprendas, porque te va a ayudar a tomar decisiones, a comprender la vida, a darle un poquito más de sentido. Hay cuatro ejes de vida, como lo he mencionado, y que son para toda la vida. Amor, paz, unidad, autoconocimiento. Estas tres primeras de amor, paz y unidad es como un filtro. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, tienen que ver con el amor, la paz y la unidad. Cuando nosotros tenemos pensamientos de amor, paz y unidad, que están buscando amor, paz y unidad, vamos a obtener buenos resultados. Por ejemplo, ¿qué es el amor? Bueno, el amor, de una manera muy sencilla, es hacer el bien. Hacer el bien a través de pensamientos, a través de palabras y acciones, de esas tres. Entonces, empezamos con nosotros mismos, hacer el bien a nosotros mismos. Cuando nosotros cuidamos nuestra alimentación, las horas de dormir, bueno, hidratarnos bien, tomar agua, en fin, todo eso. Cuidarnos, cuidar nuestras emociones, que no estén guardando, en nuestras emociones estemos guardando experiencias tóxicas. Porque cuando tenemos experiencias tóxicas, por supuesto que se van a manifestar en palabras, por supuesto en pensamientos, palabras y acciones tóxicas. Cuando nosotros vemos a personas que son muy tóxicas, por lo que hablan, pensemos entonces, si se está hablando palabras tóxicas y está haciendo acciones tóxicas, significa que dentro de esa persona, en sus emociones, está bien contaminado de experiencias tóxicas. Y eso, pues por supuesto, una persona tóxica, pues nadie, nadie quiere estar cerca de esa persona. Es más, dos tóxicos, a veces ni se toleran ellos mismos. ¿Ok? Pues bueno, hablando del amor, la paz y la unidad, que es los ejes que debemos tomar en cuenta para nuestra vida, para tomar decisiones, es decir, si esa decisión que yo voy a tomar pasa el filtro del amor, es decir, estoy buscando hacer el bien. Esta decisión o de lo que yo quiero hacer, busca el bien, tiene que ver con el amor. Busca la paz o quiere obtener la paz o el objetivo, vamos a decir, no buscar, sino la decisión que voy a tomar, el objetivo es hacer el bien, o sea, tiene que ver con el amor. El objetivo es la paz, bueno, y la otra es, esta decisión, el objetivo es mantenernos unidos. Entonces, si esa decisión que yo estoy tomando rompe cualquiera de las tres, el amor, la paz o la unidad, pues entonces debemos detenernos. Significa que esa decisión de lo que pensamos hacer puede traer consecuencias graves o muy dolorosas. Ponte a pensar, ¿cuántas decisiones has tomado en donde alguna de estas tres se han quebrantado, las hemos roto, amor, paz y unidad? Y ahora, ya que pensaste en esa experiencia, quiero decirte, no es para que nos sentamos condenados, no, no, todas las experiencias nos deben de ayudar a crecer, porque yo me he equivocado, yo he tomado decisiones en donde he quebrantado alguna de estas tres, me ha pasado en la vida, por supuesto que sí, pero he aprendido, he aprendido y muchas de ellas aprendí con dolor, pero aprendí. Ahora, amor, paz y unidad. Ahora, estas tres, por supuesto que van a fluir, fíjate lo que estoy usando, la palabra fluir, van a fluir cuando nos conocemos más a nosotros mismos. El autoconocimiento, que es la número cuatro. Amor, paz, unidad, autoconocimiento. Estas cuatro ejes son súper importantes, súper importantes. Quiero decirte que hay personas que no se conocen, ya tienen 50, 60, 70, 80, 90 años y no se conocen, o sea, toda una vida y no lograron conocerse. No sé qué edad tengas tú, pero ¿cuánto te conoces? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cómo eres tú cuando estás a solas? Esa es tu esencia. Cuando estás a solas, esa es tu esencia, el cómo piensas, qué te dices a ti mismo. Tu personalidad es cómo te expresas hacia los demás y cómo te perciben los demás. Vamos a decirlo de esta manera, nuestra esencia es cuando estamos desnudos. Yo no salgo a la calle desnudo y cuando hay playas nudistas, la verdad como que no es fácil. Ay, sí, voy, aquí voy, aquí ando, ¿no? Nunca he estado en una playa nudista, como que sí me daría un poquito de pena. Pero bueno, entre medio de damas y caballeros y todo, pues bueno. Pero vamos a pensar en la vida real. Pensemos en esto, para poder explicar lo que es la esencia y la personalidad. La esencia, cuando tú estás solo en tu recámara, puedes estar desnudo y no tienes, ahora sí que, ninguna situación ahí. Puedo estar desnudo. Yo estoy desnudo en mi recámara, muy a gusto y yo me veo en el espejo tal cual soy yo. ¿Ok? Bueno, esa es la esencia. Cuando hablamos de la esencia significa cómo soy cuando estoy a solas, cómo pienso, qué me digo a mí mismo, cuál es el diálogo interno. Ese tiene que ver con mi esencia. Ahora, cuando para salir a la calle, entonces me pongo ropa. Esa ropa es la personalidad. El cómo quiero expresarme afuera, cómo quiero que me vean, es la apariencia, la personalidad. Es una apariencia, la personalidad tiene que ver cómo me perciben las personas, cómo me ven, cómo me perciben. No, que esta persona es así, asá. Bueno, realmente lo que está percibiendo la persona, las personas están percibiendo mi personalidad, el cómo me visto. ¿Ok? Pues bueno, el autoconocimiento es eso. Cuando tú conoces tu esencia, el quién eres y cómo te expresas con los demás, pero también tiene que ver con tu misión, el saber qué haces aquí. Y fíjate que nuestra alma, que es energía, tiene códigos. Y todas las preguntas que podemos hacernos nosotros mismos, las respuestas están en ese código de nuestra alma. Nuestra alma, somos vibración, somos energía, hay una vibración, la esencia tiene una vibración, la personalidad tiene una vibración. Y cuando conocemos eso, es más fácil vivir la vida. Quiero decirte que la vida es corta y hay que vivirla. Y hay que vivirla bien, disfrutando la vida. Y por supuesto, en la vida pasamos momentos difíciles, momentos dolorosos, pero todo es para aprender, todo tiene un objetivo. Recuerda la frase que dije al principio, todo es por algo o todo por algo sucede y todo es para bien. Entonces, el autoconocimiento es muy importante, conocer tu esencia, conocer tu personalidad y tu misión de vida. ¿Cuánto te conoces? ¿Conoces tus virtudes y debilidades? ¿Conoces tu esencia? ¿Conoces bien tu personalidad? ¿Conoces tu misión de vida? Entre más te conoces, más te amas. Ese es un principio inquebrantable, no falla. ¿Qué sucede cuando una persona no cuida su vida, no se ama? ¿Sabes por qué no se ama? Porque no se conoce. Ahora, no se conoce, no se va a amar. Luego, yo te voy a preguntar, ¿va a poder amar a su prójimo? Por supuesto que no. Por eso, una de las cosas que yo hago en las terapias para parejas como mentor, yo le llamo, no son terapias, sino soy un mentor a las parejas, les ayudo a mejorar su relación, es precisamente el primer paso, es el autoconocimiento. Ya lo demás, pues son, pues aprender a manejar los conflictos, a manejar el enojo, mejorar la comunicación, entre otras cosas. Pero el primer paso, el primer punto es el autoconocimiento. Me ha tocado ver que la situación entre las parejas, cuando hay conflictos muy fuertes, es porque carecen de ese autoconocimiento, no se conocen a sí mismos. Por supuesto no se aman, mucho menos van a amar a la otra persona. Y pues bueno, en ese tiempo que he estado ayudando a las parejas, ese ha sido el punto. El autoconocimiento es importante y reitero, es muy, muy relevante y no se puede sustituir por otro punto. El autoconocimiento es relevante. Entonces, para seguir avanzando, entonces son los ejes de nuestra vida, amor, paz, unidad, autoconocimiento. Recuerda, entre más te conoces, más te amas. Cuando nosotros despertamos en nuestra conciencia, precisamente tenemos el impulso de conocernos a nosotros mismos, de ir, como lo he estado diciendo, de adentro hacia adentro, de nosotros mismos. Dejar de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro de nuestra vida. Cuando estás adentro a través de la meditación, ves la vida desde la zona de paz, así le llamo, así he aprendido. Hay una zona de paz. Imagínate esos edificios altísimos donde llegan, que le llaman los helipuertos, donde llegan helicópteros. Imagínate que hay un círculo, porque así lo ponen, hay una zona muy, ahora sí, extendida, y ponen un círculo en donde el piloto del helicóptero hace sus movimientos para aterrizar precisamente, exactamente, en el círculo. Bien. Ahora, ¿por qué te puse este ejemplo? Para que te imagines que dentro de ti mismo, en esa oscuridad, porque cuando cerramos los ojos, estamos en oscuridad. Es más, ya a mí me gusta ponerme vendas para que no entre nada de luz en mis ojos. Cierro mis ojos y empiezo a meditar. Y me voy a esa zona de paz. Imagínate en esa zona de paz, en esa oscuridad, pero hay ese brillo donde, imagínate que tú eres el helicóptero, tú eres el piloto, y vas volando en medio de esa oscuridad, tu intuición te va guiando a la zona de paz, y puedes percibir esa zona de paz, y aterrizas tu vida, que es el helicóptero, tú eres el piloto, aterrizas en la zona de paz. Ya que aterrizaste en la zona de paz, ¿qué hay ahí? Pues bueno, ahí hay amor, hay paz, unidad, armonía, conocimiento, alegría. Todo eso hay ahí. Por eso es tan delicioso meditar e ir a la zona de paz, porque todo hay ahí. Podrá haber calor, por decirlo así, un calor infernal, pero entras a la zona de paz, esta es una alegoría, y entras a un aire acondicionado, fresco, delicioso. Esa es la zona de paz, amor, paz, unidad, armonía, conocimiento, alegría. Entonces ya que aterrizaste con tu helicóptero de la vida, empiezas a percibir la vida de otra manera, desde esa zona. Y te das cuenta, ahora sí que el para qué suceden las cosas, no el por qué, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando no me llueve me lluvizna y no sé cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. El por qué es, lo hace la pregunta, esa pregunta lo hace la persona que está mirando hacia afuera y que está interpretando la vida con su mente. Recuerda esto, la mente interpreta, el alma percibe. Lo repito, la mente interpreta, el alma percibe. Por eso cuando nosotros vamos de adentro hacia adentro, a través de la meditación, podemos percibir. ¿Por qué? Porque llevamos nuestra vida, como ese helicóptero, esa alegoría, y aterrizamos en la zona de paz. Nuestra intuición nos va guiando, porque estamos en la oscuridad. Y nuestra intuición nos va guiando y ya estamos en la zona de paz. Sentimos esa alegría en nuestra alma, en nuestro interior, esa paz. Cuando tú empiezas a disfrutar esa paz, esa alegría, esa armonía. Sientes unidad, amor. Sabes porque sabes, aunque no sabes por qué lo sabes, pero sabes porque sabes que ya estás en la zona de paz. Y desde ahí empiezas a percibir la vida. Y te das cuenta que las cosas no eran como lo estabas interpretando. Entonces, cuando ves la vida de esa zona de paz, percibes cada situación y te das cuenta que todo por algo sucede y todo es para bien. Te das cuenta. Por eso, cuando sales de la meditación, es decir, que ya abres tus ojos, vuelves a esta realidad y te das cuenta que saliste con tranquilidad, con paz en tu vida. Porque cuando estás en la zona de paz, tu alma se impregna de esa zona de paz. Esa zona de paz fue diseñada por el Creador. Esa zona de paz es un pedacito de cielo dentro de nosotros. Por eso, hablando de la Biblia, la Biblia habla muchísimo de la meditación. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado? Que no comprendes las situaciones que estás viviendo, lo que has vivido y las que están por venir. Por eso es importante el autoconocimiento. Cuando nosotros empezamos a conocer nuestra esencia, nuestra personalidad y nuestra misión de vida, la vida toma más sentido porque percibimos la vida de una manera muy diferente. Recuerda, la vida es corta y hay que vivirla, pero es mejor cuando sabemos qué hacemos aquí, cuando conocemos el propósito de nuestra vida. La vida es un sendero hacia la perfección, es decir, aumentar el brillo de nuestra alma, esa luz hasta que el día es perfecto, porque nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es, vinimos a brillar, aumentar nuestro brillo cada día. Por eso, la esencia y nuestra personalidad nos van a guiar en el camino, en esa misión, esa tarea que tenemos en esta vida, en el camino hacia la felicidad. Debemos sintonizarnos entonces con ese propósito superior por el cual vinimos aquí. Vinimos a aprender, claro, vinimos a aprender y debemos estar en modo aprendizaje todos los días. Nuestra existencia tiene un plan, una causa para lograr un efecto en nuestra alma y en otras personas. ¿Quieres aprender cómo conocerte a través de los códigos de tu alma? Contáctame y te ayudo a dar el primer paso en tu autoconocimiento. Visita nuestro blog el resto a rd.blogspot.com Por decir, recordando un relato, una versión, una parte de Josué, capítulo 1, 8 y 9, dice, vas a tener éxito, pero debes meditar. Medita de día y de noche. Por supuesto que no estaba diciendo que te la vas a pasar todo el día, ¿verdad? Pero es como un proverbio, como un consejo, diciendo, si quieres tener éxito, medita. Aprovecha los momentos para meditar. Y de veras, los Salmos, el Salmo 37, versículo 7, que hace poquito estuve compartiendo de eso, el Salmo 37, 7, te habla de principios de la meditación, de la importancia de la meditación. Entonces, el Antiguo Testamento, el Tanaj, como también le conocen, o la Biblia Hebrea, recomienda mucho la meditación. La meditación es importante. Y cuando nosotros aprendemos a meditar, es decir, cuando tú lees en la Biblia, guarda silencio, está hablando, medita la meditación. Porque hay un silencio en nuestra mente y en nuestra boca. Y vamos hacia adentro. Y empezamos a llevar ese helicóptero, guiado por la intuición de nuestra alma, a esa zona de paz. Diseñada por nuestro Creador, que es un pedacito de cielo dentro de nosotros. Porque en el cielo, ¿qué hay en el cielo? En el cielo solo hay amor, paz, unidad, armonía, conocimiento, alegría. No hay religión. Entonces, cuando nosotros vamos a esta zona de paz, nos impregnamos de esa zona, de ese pedacito de cielo, y regresamos a esta realidad donde estamos, bueno, venimos impregnados de esa zona de paz. Venimos con tranquilidad, con paz, con amor. Por eso, es tan importante la meditación. Y recuerda esto, no lo olvides, es la mente interpreta. Y la mente interpreta lo que ve hacia afuera. Pero el alma interpreta cuando tú ves, cuando vas hacia adentro. Por eso, la mente interpreta de acuerdo al sistema de creencias que puede tener la persona. Y si es un sistema de creencias religioso, pues la cuestión es que constantemente está juzgando y condenando cuando hay muchas creencias religiosas. por eso siempre están juzgando, están condenando la situación a las personas, en fin. Es muy importante que estés consciente, entonces, de tu misión de vida. Cuando tú estás consciente de tu misión de vida, porque ya conoces tu esencia, conoces ya tu personalidad, realmente te das cuenta cada situación, el para qué. Te das cuenta que por algo sucede y que todo es para bien. Que hay un para qué. Por eso, cuando estés pasando una situación y quieres preguntar al cielo, y recuerda, cuando yo digo al cielo, me refiero al creador. Algunos dicen, pregúntale al universo, al creador, a Dios. Dios es amor. El Dios que yo conozco es el Dios de amor. Bueno, el nombre, la verdad, no sé cómo se llame así. Yo lo sé que es amor. Ese es su nombre, su esencia. Y vinimos de ahí, nosotros. Cuando tú le digas al cielo que es Dios y sus ángeles, pregúntale, ¿para qué estoy pasando esta situación? Y estoy seguro que te va a mostrar el para qué. Porque todo es aprendizaje para mejorar nuestra vida, para elevar nuestro brillo. Si nosotros pensamos que cada situación, escucha esto, cada situación que tú y yo estemos viviendo es una oportunidad para aumentar nuestro brillo, nuestra luz. Entonces, piensa en eso. No el por qué me pasa, no, ¿para qué? Pero ya sabes de antemano un para qué, para aumentar el brillo de tu alma. Pues bien, seguimos ya, casi vamos a ir terminando esta reflexión. por eso te decía que es muy importante que conozcas tu misión de vida. Tu misión de vida está relacionada con tu esencia, tu personalidad en esta vida. Vinimos a este plano terrenal para aprender a amar. Es una tarea nada fácil amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Pero es una tarea entre otras muchas cosas que tenemos que hacer. Hay un plan prenatal. Antes de nacer, nosotros, ahora sí que se trazó un plan para nuestra alma, para esta vida. Y quiero decirte que ha habido diferentes testimonios de niños y a mí me tocó conocer a uno, está vivo, es mi amigo, que él les platicó a su mamá, dice, yo te vi cuando estaba en el cielo antes de nacer. Fíjense, esto es impresionante, vive en el Estado de México. Y dice, yo te escogí. Cuando yo escuché eso, ¡guau! Yo había escuchado otros videos de testimonios de niños, niños de cuatro años, cinco años, y pude comprobar una vez más que sí, hay un plan prenatal. Y hemos dicho en algunos episodios, he dicho que escogimos a los padres que tenemos. cuando hay una serie, una playlist en YouTube, Ernesto Rosas 1-1-1, que se llama Árbol Transgeneracional, ahí explico, si, una de esas razones del plan prenatal del árbol, si, nuestros padres, cada uno tiene un árbol transgeneracional de papá y mamá, y cuando ellos decidieron unirse para formar una familia, formaron un árbol, y la razón de nuestro existir, una de esas es traer equilibrio, de poder resolver algunas cuestiones que no se han resuelto en alguna parte del árbol y que posiblemente ahora nos toca a nosotros traer ese equilibrio, poderlo resolver y poder sanar parte de ese árbol para que no se siga repitiendo. Te recomiendo que vayas a la playlist o entres precisamente a mi blog ernestoard.blogspot.com y busca la sección de cursos en línea, son gratis, totalmente gratis, y busca ahí el árbol transgeneracional, te recomiendo que entres ahí y lo veas. De antemano quiero dar mi gratitud a las personas que amablemente nos envían sus donativos para que nosotros sigamos ahora sí que compartiendo temas de espiritualidad, compartiendo temas en el blog, cursos, series, gratis para que tú los... Ahora sí que para el beneficio de la humanidad todo es gratis, pero ¿por qué es gratis? Porque hay personas que valoran nuestra tarea, esta labor, la valoran y envían sus donativos. Muchas gracias, de veras, gracias, 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 que el cielo les... Ahora sí que todo lo que están sembrando en esta noble tarea en brillemos unidos, que el cielo se los duplique, se los... Bueno, se los multiplique, vamos a decir así, se los multiplique con salud, con bienestar y que su economía sea prosperada más allá de lo que te puedas imaginar. Nuevamente, gracias a nuestros apoyadores. bien, entonces ya les dije en dónde está todo esto gratis para ti, repito, en el blog ernestoard.blogspot.com Pues bien, visítalo y entra a los cursos. Pues bueno, bueno, vamos a ir terminando, cuando ya conocemos nuestra esencia y nuestra personalidad, pues es más fácil vivir la vida, porque sabemos que las cosas suceden por algo, todo por algo sucede y todo es para bien. Me ha tocado ayudar a muchas personas a conocer su esencia, su personalidad, a conocer su misión de vida a través del código de su alma, gracias al cielo que de veras sus vidas cambiaron, ¿por qué? Porque empezaron a percibir la vida de manera diferente y empezaron a darse cuenta que hay un para qué. Si tú quieres conocer tu misión de vida, tu esencia, tu personalidad, pues yo puedo ayudarte a dar ese primer paso en el autoconocimiento, contáctame, vuelve a entrar a mi blog, ahí viene cómo contactarme, incluso ahí viene en el blog que dice mapa de vida, cómo obtener tu mapa de vida o autoconocimiento, dale clic para que te des cuenta todo lo que tú puedes aprender y pues yo te puedo ayudar, contáctame. Pues bien, gracias al cielo que a esas personas que pude ayudar se les aclaró muchas cosas y se dieron cuenta de, ahora sí que empezaron a tomar sentido en su vida situaciones que habían vivido, sueños que habían tenido, porque hay sueños recurrentes, analizamos los sueños recurrentes y yo empiezo a canalizar de acuerdo a su vibración de su alma, empiezo a canalizar sobre su esencia y personalidad y puntos importantes que debe de considerar, de ver en su vida y pues gracias al cielo que de veras esto es, yo estoy muy convencido de lo que es los códigos de nuestra alma, me llevó tiempo estudiarlo, lo apliqué en mi vida y quedé mega impresionado, no sé cómo decir, súper impresionado, de veras, de veras en mi interior todo lo que pude descubrir y comprobar, digo, si es cierto, esto es así, así es mi vida y ahora puedo ver con claridad hacia dónde voy. Termino diciéndote, el mapa de vida que te da tu esencia, tu personalidad y esa misión que tienes, esa tarea a través de los códigos, el mapa de vida hace que tu vida sea más placentera y poder disfrutar cada paso que estamos dando. Voy a decir la frase de este episodio, como lo dije al principio, cómo encontrar sentido a nuestra vida y el sentido lo vas a encontrar cuando te conoces a ti mismo. Recuerda, cómo encontrar sentido a nuestra vida, la respuesta es esta, el sentido a tu vida la vas a encontrar cuando te conozcan a ti mismo, lo que es el autoconocimiento. El conocimiento te da poder, pero el autoconocimiento te empodera. pues bueno, mis queridos amigos, gracias, gracias, gracias por acompañarme. En la plataforma que tú estés, por favor, suscríbete, pon las cinco estrellitas, ayúdanos con eso, por favor, en la calificación, en los podcasts, ahí en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon Music, en todas las plataformas, porque hay muchas plataformas, hay más de diez plataformas donde están nuestros podcasts que yo ni sabía que estaban ahí, sobre todo allá en Europa, estamos en más de diez plataformas y ya hemos unido. Pues bien, gracias nuevamente, soy tu amigo Ernesto Rosas, Transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones, al infinito y más allá. Y si el Eterno lo permite, nos escucharemos o nos veremos en otro episodio más y estoy seguro que será un tema que nos va a ayudar a crecer, porque lo único que yo deseo y quiero es que tu alma brille más y si lo hacemos unidos, entonces brillemos unidos. Hasta pronto. Bendiciones. Visita nuestro blog ernestoard.blogspot.com Suscríbete en la plataforma que más te guste. Ayúdanos con las cinco estrellitas. Hasta el próximo episodio. Brillemos unidos.